Sí, señores, 8.28 de la mañana y nos vamos con Cancionero a esta hora aquí en la calle 96.9, la manda más, llamando a lista a todos los integrantes de este equipo, así que mi Shirley, Piratica, Boyaco, Loquillo, hay que decir, presente en este momento. Mi Shirley, ¿estás por ahí? Claro que sí, mi vida, presento a mi querida profesora. ¡Piratica Morgan! ¿Aquí estamos, Dianita? ¡Listo, mi querido Boyaquito! Ok, ahí está, a los tres minutos y medio cuando él se dé cuenta que suena, él viene corriendo, ¿no? Él viene corriendo, ¡ay, fue Puche, ya estamos al aire y se viene corriendo! ¡Y Loquillo! Acá estoy listo, Dianita, como dijo doña Nancy, y con toda la actitud para que juguemos cancioneros. ¡Saludo a esta hora a nuestra oyente que va a jugar con nosotros, Andrea, buenos días! Buenos días. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, gracias. Andreita, ¿viste la foto de Loquillo? ¿Viste la foto de Loquillo? El tema del día. ¿Señora? ¿Viste la foto de Loquillo, del paquete de Loquillo? No, 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 no. Tienes que verla en www.lacalle.com. Ayer, Loquillo subió una foto y se le ve el paquete, Andrea. Ya la borraron, Andrea. La restuve buscando con la misma intención y no la encontré. Pues, mi amor, te estoy diciendo dónde la encuentras. La encuentras en www.lacalle.com para que lo veas, ¿listo? Diana, Diana, ni a tus shows les habías hecho tanta promoción. Es que tenemos que mover tráfico a la página, Loquillo, es por el beneficio de la página. www.lacalle.com, listo, vamos a jugar cancionero. Ya lo saben, cada uno de ustedes tienen cinco segundos para que me digan una canción que contenga la palabra. Le tienen fe a esa foto de Loquillo. ¿Ustedes creen que Loquillo se va a mover por esa página? No, es paquete chileno. Estamos mal de contenido. No, se movió cuando era Shirley, pero es que era... Pues, es que en Shirley, pues... Pues, esperemos, tengamos un poquito de... Se le vio hasta la Marquilla de las medias. Esperemos que Alguito mueva. Deja a medio que lo enrolló ahí. Que nos ayude con un palito para eso de subir la página, pues, por lo menos. ¿Qué te pasó ahí, papi? Señores, vamos, cinco segundos para que me digan una canción que contenga la palabra que les voy a decir. Y vamos a arrancar por Boyaquito. Boyaquito. Sí, señora. Listo. Ya le eché monedas al teléfono. Boyaquito, muy fácil, cinco segundos para que me digas. Una canción que contenga la palabra manos. 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 Es mi historia entre tú. Andrea, por favor. Mi historia. Andrea, por favor. Igual Boyaco tampoco sabía. Era, Andreita, tranquila. Cada uno tiene un turno. Boyaquito, este era de Boyaco. Igual como yo, Andrea, pues... Decido que me la cambie porque... Algo que tenga manos. Mi historia entre tus dedos. Pero sí, la hermana tiene un dedo, pero... Pero bueno, tiene la cambie porque ella no me dejó concentrar. Ay, no jodas, que está igual no sabía. Ya perdió Boyaco. Vamos con otro. Señor Dios santo. Andréita, tranquila. Gracias. Tú, tranquila. Tú esperas que yo te dediga. ¿Listo, Andréita? Ok. Listo. Bueno, sigamos. Ay, no, no, no. Vamos con loquillo. Es una porquería. Perfecto. Aquí estoy listo, Dianita. Loki, cinco segundos. Para que me diga una canción que tenga la palabra correr. Ay, qué fácil. Desde que le vio el paquete... Corre, 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 corazón. ¿Qué pasó? Pero es que es correr, Loki, no corre. Sí, pero es que en el siguiente verso viene la palabra correr. Busca la letra, Dianita. ¿Cómo dice el siguiente verso? ¿Cómo dice? Dianita, por favor, ponla ahí en Google. No, dile para que veas que sí está la palabra correr ahí. No, pero eso corre, 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 corazón, que de los dos tú siempre fuiste el más veloz. ¿Dónde dice correr? Más adelantico. Más adelantico, bueno, más adelantico ganas entonces. Michele, vamos contigo. Lo que pasa es que como corrió... Dios santo. La palabra se corrió. Cheer. Dígame, mami. Tu palabra. Cinco segundos para que me digas una canción que tenga la palabra sangre. Estás en tu 10... La de 28 días. La de sangre en tu cuerpo. La de... Ay, la de la hija de este man. ¿Qué es eso? Voy a hacer una morcilla. Tu sangre en mi cuerpo. Me llega cada mes entero. Ay, no, en la boca de ella no será tan agradable. No, Dios mío. Sí, sí. Pues Michele... Así hay una canción que se llama tu sangre en mi cuerpo de Ángela Aguilar y Pepe Aguilar, pero evidentemente no es ni la letra ni el ritmo de esa canción. Sí, se llama la regla. Ni la temática de la canción es de eso. ¿Alguien tiene una canción que tenga la palabra sangre? Por ejemplo, maldita traición, dice, maldita traición que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor. No quiero beber. Diana, pero con que haya dicho el título no me la vale. No. No, sí. Igual en la de Diana también era una copa de sangre. Aquí se acaban de asomar mis hijos a decirme, mamá, estamos en clases virtuales, por favor, no cantes más. Qué pecaíto con los niños, Dios mío. Y menos eso. Andreita, vamos contigo, Andrea. Vale. Esto es muy fácil, Andrea. ¿Cuántos años tienes? 26. Andre. Continuamos. Cinco segundos, cinco segundos para que me digas, Andrea, una canción que contenga la palabra bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Muy bien, Andrea. ¿Cómo se va a tirar el juego? Es que nadie coja ni una. Mira la regla. Bonito. Todo me parece bonito. Sí, vale, ¿no? Claro que vale, Andrea, tienes tu punto, tranquila. Lo tienes, tienes tu punto. También la canción de la Avenida Bendita de Marco Antonio Solís dice, Bésame así despacito y alarguemos el destino. Hay muchas. Pues este amor tan bonito. Palo, 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 palo bonito, palo. Ah, no, ¿por qué? Eh, eh, palo bonito, palo. Ay, estamos hablando de palo bonito. Ingresen a www.lacalle.com y vean el adiós de Loquillo. No, 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 no. No, no, no. A mí me dijeron, no, Diana, tenemos que lograr mil visitas en esa página y yo estoy comprometida con la canción. www.lacalle.com. Algunos urólogos han intentado ver la página, pero no creo que... La esposa de Urquijo le dio like. Yo no entiendo. Pirata. Urquijo le dio like a Urquijo. Y Mara también. Piratica, ha llegado tu momento. La esposa de Urquijo puso, ¿cómo te extraño? Hace cuánto no lo veía, le puso la novia de Marco. Señor, Piratica, le toca cinco segundos para que me diga una canción. Mara, pues yo tenía uno. Dígalo, Boyaquito, dígalo. Señora. Cinco segundos, Pirata, para que me diga una canción que tenga la palabra mar. Entre el mar y una estrella, estaré allí. Entre el mar y una estrella de Thalía. A propósito, un saludo para Juliet, una gran imitadora de Thalía, muy bella ella. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se la valemos? Porque la cantó súper bien. Pero es que, ¿usted si escuchó lo que cantó de ahí para allá? Entre el mar y una estrella. Si escuchó lo que cantó de ahí para allá, es que entre el mar y una estrella. ¿Qué es eso? Pirata, cántela. Estoy comiéndome unas rosquillas y es por eso. Pues realmente, Piratica, el punto aquí es que yo no conozco la canción. O sea, sé que existe la canción que se llama Entre el mar y una estrella, pero no sé si la cantaste bien. ¿Qué chimba de objetividad? No, no, es que no sé si la cantó bien. O sea, a lo que voy a decir, la canción sí existe, pero no sé si la cantó en el tono correcto. No, no, yo meto la mano por Piratica. Yo meto la mano por Piratica. Entre el mar y una estrella. Lo que pasa es que sí existe, pero no, 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 pero no suena así. Entonces sí mete la mano, no mete la mano. La meto, pero no está al fondo. Shirley, yo meto la mano para hundirlo. ¿Por qué? Déjame morir, qué mao, Shirley, por Dios. Déjame morir, qué mao. Bueno, como siempre, votación. Ganó la oyente, ganó la oyente. Andrea, ¿tú crees que le valemos este punto al Pirata? Sí, 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 ¿por qué no? Tiene corazón también. Andrea, yo sabía que me ibas a defender porque tienes una voz muy peculiar. Es que los nerviosos me enfrentamos, Joseín. Shirley, ¿y tú qué crees? ¿Se la valemos o no se la valemos? No, no, es que no la cantó bien. No, pero dijimos que la oyente iba a decidir, hombre. No, las reglas del juego son que tienes que cantar bien la canción, por lo menos intentar afinación. Pero es que no has cantado nada. No, pero yo me llamo. Le mandaste un saludo a Talía. ¿Yo me llamo la voz o pégale a esta? ¿Qué es esta? Ros, a ver, miren, hagámoslo con pruebas. Regálame mesa aquí, por favor, Fabián. Así es como debería sonar. A mí me parece que el Pirata es merecedor de contar el chiste porque ganó. Así es como debería sonar. No, es el que pido. Repito ese pedacito. Repitamos, repitamos. No lo hizo en ese tono, no lo hizo en ese tono. Eso es una porquería. Seguirás en ese tono. Y eso se ve. Te pondré algunas velas para preguntarle a Dios. ¡Ajá, mi corazón! No, no, no. Aparte del Pirata... Cuando volvemos a invitar a Juliet al programa, por favor. Debe estar, Katy, oyendo el público. No se entiende. Chicos, día uno, día uno, día uno. Día uno. Se pisa. No entiendo, no entiendo. Los escuché por radio y no entendí. Los vi por televisión y me dio mucha risita. Así que vamos todos a mejorar. Vamos a mejorar. Andrea, ¿quién quieres que cuente el chiste? Voy a comando. Voy a comando, listo, mejor. ¡No, pero eso! ¡Que viva la oyente! Vamos todos a mejorar. A ver, gracias por escucharnos. Gracias por estar con la calle. No se entiende. Andrea, ¿qué está escuchando calle? En mi calle ya escucho la calle, la manda más. Le tengo una buena noticia. A esta hora llega el buen humor a la manda más. Así como dijo la canción por mar, mardita traición. ¿Qué dice, Loki? Chicos, les tengo una buena noticia. Para seguir subiendo en el ranking, hemos logrado con la empresa que para este año vamos a entregar el esfero de la calle. ¡Vamos todos! ¡Hola, jefe! ¡Dios, Loki! ¡Ay, Dios mío! Boyaquito, cuente pues el chiste. ¿De qué lo quiere, Dianita? ¡De jefes! O sea, ya pues, es su directora, pues respeten, ¿cierto? Que llegó un jefe así, como el de nosotras, una jefe linda. Y tenía que sentar autoridad. No la arregle. No, 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 la quiere arreglar, Boyaco. Tenía que sentar autoridad. Entonces, era su primer día. Llegó y entró y vio a un man acostado en el sofá y dijo... ¡Ve a usted! Delante de todos los empleados. Dijo, ¡Ve a usted! ¿Cuánto de gana al mes? Dijo, 857 mil, que es el mínimo. Dijo, vea, tome un millón y no la quiero volver a ver por esta empresa. ¡Se va, ya, se larga! Y todo el mundo dijo, ¡Joder, madre! Entonces, esa señora es brava. Y dijo, a ver, usted, ¿qué hacía el que acabé de echar? Y dijo, no sé, venía a traer una pizza.